Bueno, pues ya está aquí el Clásico. Próximo sábado, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. El Barcelona que llega en un gran momento. Parece que va a llegar con Leo Messi. Esta semana ha vuelto a los entrenamientos y aunque todavía no hay confirmación oficial de la convocatoria, todo parece indicar que Messi estará y que el Barcelona de Luis Enrique llegará al Bernabéu con el once que le permitió el año pasado remontar hasta ganar el triplete. Es decir, el tridente arriba, con Neymar en un estado de forma magnífico, Luis Suárez y Leo Messi. El centro del campo que el año pasado manejó la maquinaria con Busquets, Iniesta y Rakitic. La defensa titular. El Barça llega en un gran momento al estadio Santiago Bernabéu y puede dar un golpe importante a la liga. ¡Hombre, viste! No estoy nada de acuerdo con lo que está diciendo este señor, ni los periodistas en general. No estoy con nada de acuerdo. Leo jugará si él quiere y si quiere jugar, pues lo hará lo que quiera también. O sea, que lo tengan en cuenta. Muy bien, esto dice el otro Luis Enrique. Y en el Real Madrid, una situación difícil, porque el equipo ha presentado dudas últimamente en su juego. Parece que puede jugar la BBC a la que no vemos hace mucho tiempo. No sabemos cómo está Karim Benzema. Cristiano Ronaldo en una mala racha goleadora. Además, que si se hacía fotos con Ancelotti. Que si el vídeo. Sergio Ramos con el hombro tocado. El centro del campo que no sabemos muy bien si va a entrar James. Si será Isco el que juegue. En definitiva, muchas dudas en el equipo de Benítez. Que, ojo, como pierde ese partido, se pone a seis puntos del Barça. Y llegan las Navidades. Hay gente que piensa que Benítez lo mismo. No se come el turrón. Presidente, por favor. Presidente, Granadriz. Benítez se va a comer el turrón. A lo mejor no es Madrid. Pero bueno, se lo va a comer. Pero no podemos negarle a un hombre que se llama Granadilla. Granadilla es de pequeños. De hecho, y Benzema. Benzema me está mandando un mensaje, un vídeo. A ver, ¿esto qué es? Bueno, pues así viene el clásico, que viviréis en carrusel, con la emoción del fútbol o goles y con las invitaciones de Raúl Pérez para pasarlo bien. No os lo perdáis, os esperamos.